Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, en realidad hubo dos semanitas donde nos pusimos a organizar los diferentes talleres que se iban a dictar durante las acciones de verano y bueno, acá estamos desarrollándolas, gracias a Dios. Bueno, contame, ¿qué hemos tenido o qué tenemos? Bueno, hoy contamos con dos o tres disciplinas nuevas dentro del centro. Hicimos un pequeño cambio, algo para probar con nuevas disciplinas, que es nuestra función. Así que bueno, tenemos hoy futsal para chicos de 8 a 14 años, tenemos futsal para mayores, iniciamos con un taller de beach volley, vamos a continuar con básquet y natación juvenil. Bueno, eso es lo que tenemos hoy y bueno, contame el resultado de cómo ves el desarrollo en esta temporada de verano aprovechando estos tiempos en Lima. Bueno, como todas las actividades de verano por ahí, cuestan que los chicos se acostumbren a los tiempos, a los horarios y todo, pero la verdad que súper contento, súper agradecido porque los chicos vienen, vienen con entusiasmo, así que bueno, dejame agradecer que hoy nos encontramos en el salón del club a través de una nota, nos hicimos la gestión para pedirle el lugar al presidente del club y la verdad que la comisión del club no tuvo ningún tipo de inconveniente para que nosotros podamos utilizar y estar dentro del salón trabajando hoy. Esta actividad futsal que hoy es muy popular y va creciendo muchísimo. Sí, algo nuevo también, algo novedoso también para nosotros, queríamos probar como una disciplina nueva, como algo para implementar de a poco. Sabemos que por ahí en otros lugares ha funcionado muy bien y funciona muy bien y por ahí la falta de competencia que no tenemos en el pueblo cuesta, pero nosotros estamos para mostrar este tipo de actividades sabiendo que nos falta capacitación y demás, pero hay que instalarla. De a poquito al quinto al lado. Bueno, y en eso están ustedes, en disciplinas distintas las habituales. Nosotros estamos en esa búsqueda de imponer disciplina, que los chicos prueben, que si les gusta y también no solamente los chicos sino los adolescentes, los adultos también. Bueno, ¿qué más me podés contar respecto al CEF en esta temporada de verano? Bueno, vamos a estar trabajando hasta el 28 de febrero. Seguimos trabajando en las tres localidades con Brugo, Aldea Santa María y Palenque, con muy buena convocatoria de los chicos, no solamente para chicos de la zona sino también para las zonas aledañas. La verdad, el centro ha tenido un crecimiento importante. Déjame también agradecerle a través de una nota y una gestión que por ahí hacemos. Nosotros por ahí no contamos con tanto medio económico y la verdad que la municipalidad se hizo presente con material para estas nuevas disciplinas, así que agradecerle a la gestión de José Benito y a los chicos ahí que están en el área de deporte que me dan una mano también. Exactamente, sin el material los chicos no podrían estar jugando. No, no, la verdad que no. Nosotros, bueno, del centro compramos algunas pelotas, desde la dirección de educación física nos brinda el material, pero bueno, son muchas disciplinas las que tenemos y por ahí no alcanza para todos y sabemos que es costoso el material deportivo y bueno, la municipalidad se hizo presente esta vez con cuatro pelotas para futsal y dos pelotas de básquet para que continuemos con los talleres. Bueno, el 28 se termina, después pensar en la temporada ya fuerte. Sí, el 28 terminamos, o sea, cesan los talleres, se le dará continuidad a los profes que quieran seguir trabajando durante el ciclo lectivo, así que continuamos con más actividades, continuamos con más disciplinas y bueno, que se acerquen y que prueben que por ahí es una linda oportunidad para chicos que por ahí no están haciendo ningún tipo de actividad o que están haciendo y tienen el tiempo de poder ir a aprobar disciplinas nuevas, están invitados. Bueno, ¿algo más para comentar? No, no, por ahora sería esa la novedad que tenemos, así que bueno, a seguir difundiendo las actividades a que se sigan sumando los chicos y los adultos también. La idea que tuvimos del centro es tratar de formar un equipo de futsal de mayores y de tanto femenino como masculino para poder hacer algunas competencias y poder hacer algunos partidos amistosos en esta etapa para ver cómo vamos aprendiendo también a medida de la práctica y de la competencia con equipos con experiencia como son los de Paraná. Así que bueno, estamos en la gestión ahí, tengo dos equipos que van a venir, que uno es Deportivo Libanés, así que bueno, ese se va a hacer presente, va a venir, va a traer chicos de la categoría que están entrenando ahora y de los mayores. Bueno, bueno Sergio, estarán invitados y bueno, estaremos haciendo la difusión para que se sigan sumando. Gracias Ángel. Gracias a vos Sergio.